Mi hija, la serie más vista en año y medio. ¿Este señor es tu padre? Sí, es mi papá. Casi tres millones de espectadores y líder de la noche. ¿No ves que no puedo hacerme cargo de ti? Me quedo contigo. El próximo lunes y martes a las 10, dos nuevas noches que atraparán tu corazón. Nuevos capítulos de Mi Hija y el reencuentro más esperado en mujer, en Antena 3.